En los próximos días arrancaré el desfile de emociones en el fútbol mexicano, con una nueva liga y con contrataciones de renombre que ilusionan a cada una de las 18 aficiones del fútbol mexicano. La emoción mayor del balón es el gol, que combinada con los adornos de un túnel, un globito o un taco, embellecen más a este deporte. Para este nuevo torneo tendremos a las mismas parejas efectivas de antaño, goleadores que cambiaron de club y que tendrán un nuevo acompañante o incluso, tuplas que nunca antes habían estado en el fútbol mexicano. Aquí te presentamos las 18 parejas de ataque del próximo torneo. De las duplas que se mantienen en el fútbol mexicano encontramos dos que son de las más temibles del torneo, en Monterrey y Aldo de Nigris junto a Humberto Suazo. Entre ambos en México han marcado 135 goles, siendo Suazo quien mejor marca ha tenido nuestro país con 18 goles en el clausura 2008. Otra dupla temible está en América, pues Daniel Gastón Montenegro con sus 20 goles se suma en una nueva campaña de ilusión a Cristian Benítez, que en 9 torneos en nuestro país ha marcado la nada despreciable suma de 73 tantos. En cuestión de goleadores que ya estaban en México pero que cambiaron de camiseta encontramos a los dos delanteros del Atlas, Vicente Matías Buoso y Héctor Mancilla que entre ambos suman la poderosa cantidad de 215 goles. Además en Puma se juntarán Emanuel Villa con 82 tantos en México y la calidad y capacidad internacional de Luis García que en 3 torneos en Puebla marcó 13 tantos. Mucho en Torreón pues Santos juntará a Oribe Peralta con Gerardo Lugo cuando ambos vienen de su mejor torneo en su carrera. Oribe luego de marcar 15 tantos y Lugo con 5 goles. En Chivas Rafa Márquez y Marco Fabián es una dupla que asusta y que podría producir mucho. En total suman 117 tantos en sus carreras. Y también vienen las duplas de jugadores que regresan al fútbol mexicano y que contarán con un compañero que apenas debuta en México. Es el caso de Pablo Barrera junto al tanque Mariano Pavón en Cruz Azul. O bien, Diego Guastaviano con Carlos Bueno en Querétaro. Y en Toluca pasa algo similar con Ciña y Edgar Benítez que tendrá la dura responsabilidad de hacer olvidar al uruguayo Iván Alonso. Quizá una de las duplas más prometedoras y las que más ojos estarán al pendiente es la de Nery Castillo junto a Raúl Tamudo, dos hombres que en sus buenos tiempos acumularon una buena cantidad de goles. Las otras parejas en México serán Damarcus Bisley y Matías Salustiz en Puebla, Lucas Lobos junto al español Luis García en Tigres, Dubier Riascos y Alfredo Moreno en Xolos, Otoniel Arce y Darío Burbano en León, Jefferson Montero y Miguel Saben Monarcas, John Córdoba y Luis Gabriel Rey en Jaguares, Michael Arroyo y Esteban Paredes en Atlante y finalmente Bill Meraguirre y Everton en San Luis. Andrés Colón en línea con Mediotiempo.com.